Tres, dos... Amigos aficionados, el Zarapechocho ya está aquí. Los zaraperos apoyan a los niños con cáncer. Y tú también los puedes apoyar aquí viendo el Zarapechocho, que está a la venta desde ya en la tienda oficial de los zaraperos. Canchi, solo cuesta 250 pesos. Hay que apoyar, que lo compren. Yeah! Yeah!